Si tu marido no te quiere Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que de esta noche no te acerque Porque si las botellas aquí no faltan Baby ¿Qué es Mr. Newman? Primero B, primero C está en el contra armado ¡Mira! 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 ¡Mira a 33, primero C está allá atrás! Yo como pa' la joder a pool Baby Chequi, 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 chequi chequi Chequi, chequi chequi, chequi sick Chequi, chequi, chequi chequi Chequi, chequi, chequi qu'como eh Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi Cheqi, chequi, chequi, chequi Tú la ves ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves La zona de cosas, que esto es otra cosa, que esto es para mí Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si cierras por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres, que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo sé que te quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la vida se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día